Ultramático Será el Grisliner Puspirances A gira Buspirances L pospirances La guitarra Al ver pasar A Grisliner Todos los baratos Si es dorado Si no le rasgue Su bandera Con música y ventilador Con su freno de inyección Que usará sensación Que siempre tiene pie Y hasta de eso convertir En Luis Blanco Se valen tantas y los que volan Con su Luis Blanco Con su Luis Blanco De caras atrás Para gritar Al ver pasar A Luis Blanco A Luis Blanco A Luis Blanco A Luis Blanco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.